Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 12 de octubre. El obispo Rolando Álvarez, preso político del régimen orteguista, y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, son parte de los tres finalistas al Premio Zaharov de Derechos Humanos, que otorga el Parlamento Europeo a los defensores de la libertad desde 1988, Gina Massa Amini y el Movimiento Mujer, Vida y Libertad de Irán, y el grupo de tres mujeres luchando por un aborto libre, seguro y legal integrado por Justina Wydrinska de Polonia, Morena Herrera de El Salvador y Colin McNícolas de Estados Unidos, completan la lista de finalistas. Este resultado fue producto de una votación conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y de Derechos Humanos de la Eurocámara, realizada este jueves 12 de octubre. El ganador de este galardón a la libertad de conciencia será anunciado el 19 de octubre tras ser elegido por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, y por los líderes de los grupos parlamentarios. Y el premio se otorgará el 13 de diciembre. La Alianza Universitaria Nicaragüense AUN denunció el secuestro y encarcelamiento arbitrario de Henry Blas, miembro de AUN, perpetrado por agentes de la policía el pasado 6 de septiembre, en horas de la madrugada. Sin el debido proceso fue juzgado el 7 de septiembre y condenado a 25 años de cárcel, acusado de terrorismo y ciberdelitos, reza el comunicado publicado en las redes sociales de la organización. AUN también denunció los malos tratos y las condiciones infrahumanas en las que permanece Blas en el sistema penitenciario conocido como La Modelo en Tipitapa, desde que fue trasladado a ese lugar tras ser condenado. Hasta la fecha, más de 95 personas permanecen como presos políticos de la dictadura en Nicaragua. La resolución de la Organización de los Estados Americanos, o EA, sobre Nicaragua, aprobada por aclamación este miércoles 11 de octubre, demuestra que el organismo regional tiene la voluntad de continuar monitoreando la crisis de derechos humanos de Nicaragua, a pesar de que en un mes este país dejará de ser Estado miembro, señaló el experto en Derecho Internacional Harold Rocha en entrevista para esta noche. Nicaragua continuará siendo parte de la comunidad internacional, continuará siendo, estando sujeta a otros instrumentos del sistema interamericano, del sistema universal, continuará manteniendo relaciones bilaterales con muchos de los Estados miembros de la OEA. Rocha valora que es posible que el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, constituido en 2018 para Nicaragua, y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le den seguimiento a los casos que siguen pendientes dentro de la Comisión y la Corte Interamericana. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Fiscalía General de la República de El Salvador intervino una cuenta bancaria del expresidente y prófugo de la justicia, Salvador Sánchez Serén, y dos inmuebles de exfuncionarios de su gestión en un proceso de extinción de dominio, según informó este miércoles la institución. La Fiscalía salvadoreña indicó que la cuenta contaba con un saldo de $24.670, mientras que los dos inmuebles, propiedad de Manuel Melgar y Saúl Osorio, están valorados en $101.809 y $27.428. Serén, a quien Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense en julio de 2021, fue acusado por la Fiscalía salvadoreña en agosto de 2022 por la supuesta malversación de más de $183 millones de fondos estatales en un caso que involucra a otras 15 personas y se encuentra en la fase de instrucción a cargo del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.